Bienvenidos sean todos a una nueva review para el canal donde vamos a estar analizando en detalles los Republic Troopers, estos soldados de la antigua república como veíamos en el videojuego Old Republic o Kotor, el Night of the Old Republic, donde veíamos justamente que estos troopers eran los soldados promedio que acompañaban al ejército de la república y podíamos notar que justamente había ciertas similitudes y variantes entre las distintas armaduras que nos presenta el juego y según la cinemática en la cual vemos presente a este personaje se hicieron dos versiones una versión más antigua hecha por la vintage y una reedición del personaje que tiene algunas diferencias de aplicación de pintura pero el esculpido es exactamente el mismo recomiendo realmente tener más de una de estas figuras si bien son bastante caras o difíciles de conseguir sobre todo las más antiguas podemos encontrar unos excelentes precios en lo que sería para aquellos que viven en Argentina, en Mercado Tres Argentina que justamente son quienes nos facilitan estas figuras para poder analizar en detalle. Tienen acá el link en la descripción donde vamos a encontrar su Instagram para ver los mejores precios tanto para figuras abiertas como cerradas para no solo Star Wars sino también otras grandes sagas. Esta figura como les comentaba está inspirada en un Republic Trooper en el cual podemos ver que viene con múltiples accesorios lo cual nos permite modificarlo a gusto y así tener dos variantes totalmente diferentes según la cantidad de accesorios que podamos colocar a la figura. Tenemos un vibro cuchillo con una funda que es removible acá en lo que sería la parte lateral de la armadura, una pistola blaster que se puede colocar en su holster y además este pauldron que viene acompañado con una cartuchera o unos pequeños estuches muy al estilo Clone Trooper que se pueden colocar acá en lo que sería la tira del pauldron. Otro gran detalle que podemos mencionar es que también viene con un super cañón blaster que se puede también colocar en la espalda si quisiéramos pero este gran cañón pesado se está hecho también para ser manejado con doble mano o sea tenemos un equilibrio muy bueno en la figura para poder soportar este tipo de accesorios así de semejante peso y además podemos notar que en la parte de la espalda tiene una especie de agujero para poder colocarlo en un backpack si tuviéramos alguno listo para poder ser agregado. Podemos mencionar que el casco también es removible debajo nos encontramos un rostro que claramente no es el rostro de Temuera Morrison ya que estos troopers son mucho más antiguos pero si nos encontramos un rostro muy bien esculpido referente justamente de uno de los personajes que veíamos en una de las cinemáticas del videojuego con los daños de batalla bastante bien marcados si bien la versión más antigua tiene algunos detalles un poco peores en la aplicación de pintura que la versión más moderna si tengo que decir que ambas son excelentes figuras y están muy a laturas de ser de las mejores figuras en la escala de 3.75. La articulación quedó bastante vieja ya que permite una limitada movilidad sobre todo en las piernas podemos notar que la gran diferencia y la que encontramos entre lo que fue la armadura de la primera versión en el hombro tenemos un simple círculo y en lo que sería la versión más actual tenemos en el círculo prácticamente reteniendo otro logo en su centro me parece como una linda versión para tener así con menos accesorios asemejando como un soldado promedio de sus filas sin mucho más que decir la verdad que viene muy bien para una colección de soldados de lo que serían los videojuegos de cotor la verdad que estoy muy al pendiente de que otro tipo de personajes podrían llegar a poder presentarnos en algún futuro ojalá que así sea quien dice tal vez los seed troopers podrían ser una excelente edición para tener para contrarrestar el ejército de republic trooper que lleguemos a formar sin mucho más los invito a seguir los distintos directos que estemos realizando en crossover galáctico y por favor no perderse las próximas revios del canal nos vemos y que la fuerza los acompañe